Y bueno, regresamos aquí al estudio, después de que Nacho no sé hasta dónde se tuvo que ir a hacer esa mención, ya regresó aquí de inmediato. Llegó así, verá, ¡ole! Sí, 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 estamos aquí para hablar un poco acerca de los Intertec, nacionales Intertec, el día de hoy está con nosotros Claudia Corral. Así es, y pues bueno, estamos de fiesta en Ciudad Juárez porque vamos a tener un evento nacional que regularmente en Juárez, nadie quiere venir a Juárez porque estamos bien arriba y ahora pues vamos a tener un evento, vamos a recibir gente de todo el país. Un evento bien importante, la cuarta edición que Juárez es sede de los Juegos Intertec, es el 66 sábado Nacional Intertec y va a iniciar el día 20, ¿este sábado? Sí, 29, ¿no? Ajá, la inauguración es el día 29, pero el día sábado... 28, sábado 28. Sábado 28 es la presentación de la antorcha, que es la antorcha del fuego de los Intertec, que va a estar desde el monumento ahí en el centro y se va a venir por todas las calles hasta llegar al TEC para, como en las Olimpiadas, tener la antorcha de los nacionales. Para que si andan en el carro y los ven pasar, les dan el paso bien y vean el espectáculo que también se está haciendo aquí en la ciudad con todos los atletas, todos los deportistas de todas partes del país que vendrán a este evento. Correcto, el domingo será la inauguración a las 6.30 de la tarde. En el 20 de noviembre. Y la liberación de todos los roles, todos los equipos van a saber a qué hora, dónde y cuándo juegan, ¿no? Correcto. Y festejando 60 años el TEC de Ciudad Juárez. Correcto, vienen 106 tecnológicos. Pues imagínense la cantidad de gente que va a haber en Juárez y pues es invitarlos a todos a que vayan a apoyar al TEC de Juárez porque la verdad es que en estos eventos, Dani, tú fuiste universitaria, campeona universitaria y ¿qué sientes cuando estás representando a tu ciudad? Sí, y el TEC se ha tenido grandes representantes sobre todo en los equipos de conjunto como es básquetbol, es gran referente de fútbol, gran referente de fútbol. Fútbol americano. Fue campeón nacional de fútbol americano, ha sido también campeón nacional de básquetbol. Básquetbol por mucho tiempo. En Ambarama, si mal no recuerdo, ¿no? Por ahí. Y uno de los grandes entrenadores, el profesor Gutiérrez, que fue la gran institución de lo que fue el básquetbol femenino ahí en el TEC de Juárez, el profe La Cabra, que también fue campeón. La Cabra, el Chucos. Por el actual director del deporte. El de fútbol también, creo que eso también campeón nacionales en algún momento, el de fútbol, soccer también. Tiene tiempo, yo creo que ha bajado un poco su nivel en el fútbol, soccer, pero el TEC de Juárez, sobre todo en el deporte primero, que hasta la UACJ fueron los grandes referentes del deporte. Bueno, y en natación también, el tecnológico de Ciudad Juárez. De las instalaciones más antiguas de natación que tenemos. Y ahora están los entrenadores jóvenes, ¿no? O sea, ahorita mencionábamos a íconos del deporte, pero tenemos entrenadores como... Bueno, ya está el profe Maya. El profe Maya en taekwondo ya está ahí. Tantas veces que ha venido aquí con nosotros para demostrarnos su trabajo, la capacidad que tiene para trabajar con los niños y los resultados obtenidos, ¿no? Entonces el TEC decide, vamos a ver los nuevos valores también. Ya hicimos una generación que fue... Se hizo leyenda. Bueno, vamos a hacer otra más, ¿no? Y se pueden hacer, ¿no? Y, por ejemplo, viene Arely Reyes, que está de asistente de entrenadora del básquetbol de femenil. Pues ella fue exliebre y ahora está... A ella le tocó ser una de las grandes referentes del básquetbol del TEC. Votadora, de las grandes votadoras que ha tenido Ciudad Juárez. Y, pues, viene del TEC. Densi Bustillos, que fue discípulo del profe Gutiérrez, que está a cargo de toda la organización y está a cargo del básquetbol femenil. Y yo, bueno, yo creo que Ciudad Juárez, pues, le hace falta que volteen a ver también al TEC, que ha dejado ahí por ahí, pues, mucho la gente de ver el deporte local, que vaya, asista a lo que son los eventos, va a ir a una gran fiesta, grandes atletas también, que la gente está ahí. Y parte importantísima de la comunidad, ¿no? Para los que vivimos en Fuentes del Valle, en una época, siendo niños, entrábamos todos los días al TEC de Juárez a jugar en las canchas, a jugar básquet, te dejaban ir y venir, o sea, siempre abierto a la comunidad, veías a las familias jugando básquetbol, jugando voleibol, ahí siempre los juegos de béisbol, por supuesto, regionales, siempre fue sede. Luego ya se puso esta cancha de paso sintético para fútbol americano y también para fútbol. O sea, ha ido creciendo, las instalaciones siempre han ido mejorando con el paso de los años, pero para la comunidad juarense siempre fue muy importante. Las tortas del Mano Sucia, ¿no? Sí, las tortas del Mano Sucia, sí, como no hago, ¿no? El sábado, entonces, 28 de septiembre, recepción de Fuego Nuevo, Monumento Benito Juárez, en la avenida Vicente Guerrero, en la zona centro, a partir de las 7.30 de la tarde. Y el domingo, la inauguración, precisamente, de este evento 66, evento nacional, está día 20 de noviembre a las 6.30 de la tarde, ¿no? Por si quieren acompañar, por si quieren ver, pues, todo lo que hay alrededor de esta inauguración, para que los niños también caminan por ahí en el Parque Boruna, pues, a lo mejor pueden darse la vuelta también por ahí para ver, ¿no? Y el lunes, a partir del lunes, al viernes 4, encuentros deportivos en todas las sedes del municipio, tanto de la UACJ, del Técnico Monterrey, sede privada, de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Hasta 8 de la noche. Lo interesante ahora del text, si nos puedes comentar, Claudia, de su página de internet. Miren, ahí van a estar todos los horarios, ya una vez que sea después de la inauguración, van a estar los horarios, ahí viene ya segmentado por grupos. Y ahorita lo que mencionabas de los niños, o sea, no importa si no tienes familiares que jueguen, tú lleva a tus hijos, porque al final de cuentas estás generando la emoción del sueño de representar a tu estado, a tu escuela, y te vuelves persona extraordinaria, ¿no? Al final de cuentas, y ahí es donde empieza el juego. Le da sentido de pertenencia al niño también, ¿no? O sea, eres de Juárez, apoya a la gente de Juárez, ¿no? Apoya a los de aquí, a los que representan los colores. A lo mejor tú vas a ser UACJ, pero ¿sabes qué? Reconoces que el tecnológico representa esa identidad juarense, ¿no? Que al final de cuentas eres Juárez, es como yo debo reconocer, no me encanta el fútbol, pero tengo mi playera de Bravos y me la pongo cada vez que juegan, ¿sí? De acuerdo. ¿Por qué? Porque tienes que tener el sentido de pertenencia. Y además aquí en Ciudad Juárez también hay... Y lo veo y lo apoyo. Y hay una situación aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Muchos padres de familia a lo mejor sí sus hijos son de aquí, sí sus hijos nacieron aquí, pero a lo mejor algunos vienen de otro lado, ¿no? Y a lo mejor todavía no tienen ese, insisto, ese sentido de pertenencia que hace que también las ciudades puedan desarrollarse y crecer, ¿no? Y qué mejor manera, pues, oye, voy a apoyar a los equipos de aquí de la ciudad, ¿no? A lo mejor tu papá y tu mamá no somos de aquí, pero tú sí eres de aquí. Tú sí tienes esos colores y, bueno, vamos a empezar a sentirlo, ¿no? Y, bueno, ¿por qué no ir a apoyar aquí a los chavos universitarios que van a estar representándonos aquí en Ciudad Juárez? Doce disciplinas, ¿no, Clau? En conjunto tenemos básquetbol, béisbol, fútbol, softball, vólibol de playa y vólibol de sala. En individuales, atletismo, natación y tenis. En individual conjunto, ajedrez, que Juárez es un gran... Sí, también exponente, ajedrez también, ¿eh? Un saludo a Carlos Levares, aunque ya no ando por aquí. Y, bueno, Juárez también gran referente de taekwondo y vamos a tener fútbol bardos en lo que es exhibición. Sí, sí, sí. Entonces, pues, está... Y eso, Daniel Levares, era, ¿no? El hijo de él. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo juego una vez contra él. Sí. Este me ganó, ¿verdad? Sí, Carlos, Carlos. Pero le di carrilla. Le di carrilla. Yo lo que tengo pendiente es cómo nos va a ir en el vólibol de... Bueno, en vólibol de sala aquí también, el tecnológico también es su gran exponente de este deporte. Véate, fíjate, hablando de todos los deportes, sí sabemos que en básquetbol han sido campeones nacionales, que en fútbol han sido campeones nacionales, que en atletismo también tienen campeones nacionales en pruebas individuales. Natación nos va bien, en vólibol nos va bien. O sea, el TEC de Juárez tiene atletas de alto rendimiento en todas las disciplinas, ¿no? Y lo que dice ahorita, Daniela... Grandes estudiantes. La alberca del TEC de Juárez era de las primeras en Juárez donde ibas a aprender a nadar. Sí, ahí aprendí. Yo como tío, yo ahí crecí. Me aventaron en el TEC de Juárez. Sí, a mí también me hizo aventón en el río. Y el profe me decía una vez, Fiana, me metí a escuela de natación por acompañar a mi prima y cuando el profe me vio a nadar me dijo, tú aprendiste a nadar en el río. Yo dije, pero no le quedas a salir con mi hermano que estuvo en el TEC de Juárez y no tenía agua en la alberca, pero estaba en el grupo. Ah, lo aventaron sin nada. Eso fue en un momento de hace muchos años ya, pero ahorita está aquí para competir. A mí se me tocó con agua cuando era niño. No estarías aquí si no hubiera habido agua. Y de ahí te aventaron al de Martlú. Órale, ya sabes nadar, vámonos a la fosa de clavados. Así que, no, toda una institución en el deporte también, en la educación por supuesto, pero en el deporte, el TEC de Juárez y pues qué bueno que sea sede. Y que las instalaciones, bueno, me ha tocado ver el cambio al paso de los años que han crecido muchísimo. Como las canchas que eran de tierra, pues ahora ya es paso sintético. Fíjate, en el Tecnológico, Gimnasio Adaptado, Bertachiu, Estadio Olímpico, el Complejo La Guasejota, Bachiller, Estadio 20 de Noviembre, Estadio Juárez, en el Nevisantos, Campos Luna y Parque Revolución. Campos Luna, ¿es un campo de béisbol? Sí. Aquí lo interesante es que todos los ámbitos de los gobiernos se han unido para poder apoyar a lo que es este evento, gobierno estatal, las escuelas particulares, las escuelas privadas. Es una gran fiesta que se va a vivir aquí en Ciudad Juárez, invitar a la gente que vaya a esta sede. 2007 fue la última vez que hubo este evento. 2007 estuvo en el 81 y en el 68 fuimos. Y están las instalaciones de primer nivel, el gimnasio adaptado está increíble, el Nery Santos también está con la duela perfecta, bueno, yo lo sé por el básquet, porque es ahí donde me la vivo, entonces el Complejo Deportivo de la UACJ que acaba de hacer un excelente trabajo. Están bien cuidados, muy bien cuidados. Está recién remodelado el Complejo Deportivo de la UACJ por el... Por los Juegos Nacionales. Por el rector Camargo. Entonces está para que toda la gente que venga se lleve la mejor impresión de Ciudad Juárez, ¿no? Que al final de cuentas también les hago la invitación a los que vayan, sean pues lo que nos caracteriza Juárez, ¿no? Que es ser, recibimos a la gente, ¿no? Que la gente de los otros estados digan, hijo, le quiero volver a Juárez. Que lo más bonito de Juárez, al final de cuentas, pues somos su gente. Sí, de acuerdo. Y somos la gente de Televisa. Ah, no va a ser Juárez esto. Muy bien, prima. Como los gragedas. De esos gragedas, somos humildes. El Tech de Juárez abre sus puertas y todas las instalaciones de Ciudad Juárez abren las puertas para estos Juegos Nacionales. Me acuerdo que iba yo a la biblioteca del Tech de Juárez a leer enciclopedia de fútbol. No, a leer enciclopedia de fútbol, hay unas enciclopedias grandotas. Y ahí me ponía a leer de fútbol. Pues no había internet, ¿verdad? No había internet, sí. Que buscarlas. A mí me corrieron de la biblioteca por hacer mucho ruido ahí del Tech. Qué raro. Qué raro. Tengo que estar en tu ruido. Este, no era, como pueden observar, no soy yo de los que hablan. ¡Qué dito! Entonces, este... Usted espera a sus compañeros allá afuera. Llegaba uno ahí, todo ahí. Pues invitar a la gente, ¿no? Y que se descede. Pues ahí, ahí nos esperamos. Toda la semana que entra. ¿Nos esperamos ahí? Ahí en la página del Tech podrán ustedes aclarar.